Me jugué, la cuerda la pequé, el toño casi no es, ven en la padección, el moño no quiere, que baile me quema, y así de mi viento, me trajo por los dos, me quines. La negra es tu miranda, que por el poquito lo mata, en tu sueño la parraba, la dieta la dejo matan, ay que me va celosa, no se puede ya aguantar, señores, miren que cosa, no lo haces la parra, si no es, ven en la padección, el toño casi no es, ven en la padección, el moño no quiere, que baile me quema, y así de mi viento, me trajo por los dos, me quines. La negra es tu miranda, que por el poquito lo mata, que por el poquito lo mata, y así de mi viento, me trajo por los dos, 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 me trajo por los La gente, el doño Cacil, vengan a aparecer, que uno no quiere, que baile, que va, Cacil, que no, vendrán o con los campesiles. La negra, el doño Miranda, que por un poquito lo mata, que puso en una parada, la quinta la de Colomarca, hay que negra más felosa, no se puede aguantar, señores, miren que cosa, no se puede aguantar, que no se puede aguantar, la quinta la de Colomarca, vengan a aparecer, que uno no quiere, que baile, que va, Cacil, que no, vendrán o con los campesiles. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros niños.